Un cuento en este momento porque tus mujeres al borde por si no te has conectado Ingrid Gómez Paloma Rodríguez y esta servidora Bárbara Plaza comentaremos para ti. Hablemos de premios soberanos más importante. Voy a confesar, digo voy a confesar no, porque no tengo que confesar nada. Ay la jerarquía se respeta señores. Bárbara le acabo de tirar algo. Bárbara y Candy no peleé. Miren, le voy a decir algo. Yo sí estoy feliz genuinamente y sé que ustedes también con la elección de mis chicas para premios soberanos. Pamela Suet y Luz García. Yo me lleno la boca diciendo que son nuestras las dos, son de mis colegas de verdad, de las dos con las que mejores me llevo, son una chulería en la vida real. A los que no la conocen se lo puedo decir, se lo podemos decir. Son una chulería de verdad. Son genuinas, son genuinas. Es más, yo creo que son mejor en persona. Si la gente las conociera, porque hay veces que creen que es un personaje, hay gente que es un personaje, pero ellas dos son tal cual y mejor aún en persona. Así que yo estoy feliz por Luz y por Pamela. Felicito a Sayas, felicito a Emily Valdera Croarte, porque sé que en conjunto habrán tomado esta decisión tan importante. Alberto Sayas, te felicito porque estás dando pasos puntuales. Me pareció magistral la elección de que la acompañara un caballero como Julio Zavala, que es un humorista dominicano que ha sido marca país porque él hace todos los años del mundo se fue de nuestro país, pero realmente se ha destacado mucho en el extranjero. Lamentablemente a veces pasa que la gente logra el éxito fuera de su país. Más que en su país. Más que en su país. No es la primera vez. Pero no es lamentable. No es lamentable, pero pasa mucho. Pero pasa, eso es parte de la vida. Incluso yo sé, porque muchos jóvenes me han dicho que no saben quién es. Muchísimos millennial y centennial, como mis hijos, no tienen idea. ¿Y quién es ese señor? ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es un señor mayor? Pero que, por cierto, se mantiene con una piel en el día de ayer que se celebró la rueda de prensa para dar a conocer esto, donde, bueno, estuve allá. Perdón, 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 déjame decirlo a mí. Por favor. Quiero comenzar diciendo que la anfitriona, la moderadora, la maestra de ceremonia del evento, y lo digo llena de orgullo, porque nos honra, fue nuestra Paloma Rodríguez. Ey, mi gente, es verdad, gracias. Y fue una noche muy hermosa, un encuentro básicamente con la prensa, que salió en todos los lados, y ahí era para dar, la idea era para dar a conocer los detalles de lo que vamos a ver este próximo 22 de marzo, donde se dio a conocer quiénes son los presentadores, Pamela Suedluz García y Julio Zavala. Julio Zavala no pudo estar presente anoche físicamente, pero mandó un video, y cuando yo veo ese video, señores, ahí va el comentario. Pero, ¿cuál es la crema que él usa? ¿Cómo se mantiene Ingrid? Ese hombre está así, parece de 30. Estirado intacto. Intacto. La verdad es que pusieron un video diciendo toda la jocosidad y el cariño que él le tiene, obviamente, también al país, que creo que es la elección perfecta, o sea, como que lograron una fórmula de un trío que va a ser de una noche que promete ser larga, porque estamos hablando de dos años que se van a premiar, 2021 y 2022. Eso me tiene preocupada. Son muchos nominados, pero yo creo que va a ser una gran noche porque eligieron a los perfectos conductores para hacernos que sea un espacio emocionante. Aparte de eso, llegó a hablar Emeline Valdera, igual Alberto Sayas, hablaron un poquito de los detalles de que este año va a ser más, va a haber más participación. Y con participación, hablo participación del público, que incluso el público lo estaba exigiendo con el tiempo, van a poder tener, no dijeron todavía los detalles de cómo va a ser, pero en algunas categorías populares se va a insertar esa mano de que todos nosotros que quisiéramos comentar o apoyar o votar, eso aparentemente va a poder ser posible para algunas categorías. También la introducción de nuevas categorías, tomando en cuenta estos fenómenos de las plataformas digitales, se tomaron en cuenta, como por ejemplo una categoría nueva es el podcast, un podcast del año dominicano, donde están nominados, por ejemplo, el Panda con Irman con Cuéntale al Podcast, está Autopodcast, que es buenísimo, que se llama Pesos Pesados, está Florece Bonito, que es de Tachica, Isabel Ablandino, la verdad es que, y está la mesa de Doctave, punto es que ellos como que creo que se adecuaron mucho a los tiempos. Yo estoy de acuerdo contigo y de verdad que me parece que era justo y necesario. A mí lo que me preocupa es que la única, o sea, aún en los mejores años que ha quedado el Soberano, uno de los mejores años fue justamente el de Alberto Sallas, por eso repite. Él hizo dos años, 2018 y 2019, fueron muy buenos. Pero la única crítica que ninguno ha podido evitar es el tema de que se hace muy largo. Yo que he estado presente en los últimos años, no en el pasado, que fue la pandemia, pero en los penúltimos, qué sé yo, cinco años, he tenido la dicha ya en los últimos de estar nominada, en el pasado gané y no estaba, pero no importa. El hecho, hay que ganar. Pero este año vas a ganar. Mi amor, este año es nominado dos. Ingrid, pero Dios, tú tienes que agradecer, tú sabes que a las personas, no, te voy a dar un copotazo. Pero es que nadie lo supo, que yo gané, ni yo casi. No, es como que tú no te enteraste. Me lo llevaron a mi casa. Bueno, y su comunidad te siguió y te aplaudió, porque bastantes llamadas recibimos. Señores, yo no estoy siendo malagradecida, lo que yo quiero decir. No, lo que yo quiero decir es muy humano, y yo sé que hasta Croarte me entiende, que es que obviamente uno sueña tanto con ese premio, que claro que me hubiese gustado vivirlo. Pero lo vas a vivir ahora, y tú dudas de que tú vas a ganar ese premio, Ingrid. Otra vez, tú crees. Claro que sí. Claro que sí. Ingrid Gómez, con señora Mujería Alboros de TV, está nominado 2021-2022. Ay, Dios mío, gloria a Dios. En dos años seguidos. Que por cierto, eso de que el público sea parte de, eso desde el año antes pasado, ya se había implementado. Lo que pasa es que todavía no dieron los detalles en cómo va a ser diferente, pero aparentemente hay algo nuevo en ese sentido. Todavía hay ciertos detalles que las personas se van a... El 50% a Croarte como tal, los cronistas de espectáculo, y 50%... Pero, perdón, yo tengo entendido, tú que estabas ahí me corrí, es que no van a ser todas las categorías votadas. Son categorías, algunas categorías populares. Son las más populares, que me imagino que ahí entra el gremio urbano, los merengueros. También, también cabe destacar que se les está dando la oportunidad, se les va a dar la oportunidad a nuevos talentos que vamos a poder ver en escena, eso también se llegó a comentar. Están apostando mucho a esta ola nueva de jóvenes talentos. A la dominicanidad. A la dominicanidad, en todos sus géneros a nivel musical y de arte. Yo creo que es un premio que promete mucho, hay muchas expectativas, lo cual ellos estaban diciendo, hay muchas expectativas, hay como mucha presión, pero yo creo que bajo la dirección de Alberto Sallas, y con un equipazo que tienen detrás, también está Pablito Pérez, trabajando en la producción artística, va a ser un gran premio. Dos preguntas. Alberto Sallas habló ayer, como tú dices, era un encuentro con la prensa, no estuve presente, pero quiero saber si él habló de cómo van a ser, al ser dos años, que era lo que iba a manifestar, que la única crítica, por ejemplo, que tuvo Alberto, la única, porque le fue súper bien, era lo de siempre, que se hace muy larga la ceremonia. ¿Cómo van a ser ahora, que son dos años, y que han entrado tantas categorías nuevas? Él no comentó. No. ¿Cómo lo van a dinamizar? Porque lo que pasa es que uno se cansa cuando uno está ahí, acuérdense que el que está ahí sentado, en el teatro, acuérdense que ahí no hay agua, no hay bebida. No, pero es que no van a pasar unos romitos. No pasa nada, es el teatro nacional, es majestuoso, pero ahí no hay un compartir, no es como tú ves los Grammy, que están en la mesa, con los traguitos. Están comiendo también. Entonces, aguantarte de ahí, como yo he sabido estar, hasta las dos de la mañana, yo no me imagino que va a pasar con dos años. No sé cómo lo van a sintetizar, yo también entiendo que las personas, estamos hablando ahí, las personas que van al premio. Sí, porque el que está en su casa lo maneja. No, pero a veces también, en otros años tal vez se pudo hacer pesado, pero por eso creo que fue una gran decisión el equipo que seleccionaron de presentadores, porque eso influye mucho. Y es la primera vez que se pone a una... Pero es mucho para ellos tres. Bueno, por eso también son tres. Una pregunta, no se habló que yo estoy loca por saber, no se habló quién va a producir la alfombra. Yo estoy loca por saber quién va a producir la alfombra. No dieron nada de detalle. ¿No dieron los presentadores de la alfombra? Yo tengo uno, pero no lo puedo decir. Ajá. Que si es verdad, no puedo decir nada, pero el que me dijeron es mi favorito. Ajá. Dilo, puedo decir. Dilo, favorito. O sea, que es uno. Uno de mis favoritos. Yo tengo dos favoritos para la alfombra de varones. Ajá. Y ya yo sé que hay uno confirmado que tiene un carisma brutal, no voy a decir su nombre. Es comediante. Pero no, no, porque es de moda, es de moda. Ajá. Pero no he podido lograr que me digan la chica o las chicas que van a estar. Y como a mí me encanta la moda, como todas nosotras las mujeres, pues obviamente quisiera saber más de la alfombra roja. Se dice que el productor pudiera ser Giancarlo Vera o pudiera ser Pinky o pudiera ser, me dijeron, Tuto, Tuto también suena. Ay, amo Tuto. Tuto Guerrero. Y en verdad es que son muy buenos y todos los... En verdad los tres son muy buenos. 809-531-9050. ¿Qué tú esperas de este premio soberano 2023? Si usted sabe algo. Y por supuesto que nos comentes de este trío espectacular que vamos a tener el 22 de marzo. Y las fotos de esas dos mujeres. Ay, qué belleza. Hola, mi amor. Hello, chicas. Sí. Miren, sinceramente yo lo que soñaría es con una alfombra roja, que pongan los perros en moda. No es que nada más de que por ser famoso o qué sé yo qué. Sino que hablen. Ah, esto se va llevando, esto es cosa. Pero a veces ponen gente ahí que no son ni siquiera de enseñadores ni nada. Sí, es cierto. Pero tú sabes lo que hacen a veces. A veces complementan. Yo te voy a decir dos nombres de dos personas. No, porque voy a quedar mal, porque hay demasiado amigos míos en esa área. Yo te voy a decir, no te metas en rojo. Ok, voy a tirar tres nombres. Dios mío. Voy a tirar tres nombres de personas que saben y que además tienen un carisma. Voy a tirar tres. Bueno, también vamos a proponer. Yo filtraré quizá uno de los que sé. Voy a tirar tres. Señores, atento a mí. Ajá. Francisco Sánchez. Claro. Riding Pantaleón. Por supuesto. Obviamente. Radame Espíritu. Pero claro. Ya no digo más, porque esos tres, cualquiera de los tres, o los tres me encantaría verlos ahí. Mujeres que estén ahí con alguno de ellos o con dos o tres de ellos, ya no importaría que sepan tanto de moda porque van a ser las compañeras. ¿Quiénes yo pudiera ver ahí? Perfectamente. Desde una bárbara plaza. Pudiéramos estar viendo. Ya estoy diciendo, no estoy diciendo lo que yo necesariamente quiero, pero recuérdense que tiene mucho que ver los patrocinadores. Acuérdense que Viva está patrocinando. Pudiéramos ver en la alfombra a una Caroline Aquino acompañando a un fashionista. No, pero yo, si Caroline acepta esa alfombra, yo llego y le digo, ¿qué te pasa? Ven. ¿Por qué? Después de tú ser la presentadora. Ay, ¿qué ya la hizo? No, mamá. ¿Cuándo ya fue la presentadora? El año antes pasado. Ay, perdón. Al borde de buenas. A la mía, a la mía. No, Caroline ya fue presentadora. Déjeme seguir pensando. Al borde. Buenas. Hola. Hola, mi amor. Baja a tu radio. Ya lo bajé. Dios le bendiga. ¿Cómo estás? Amén, mi amor. Lo recibimos y te mando un beso. Amén. Mira, el gran soberano. Para Santiago Matías, los poques. Y en la alfombra roja me gustaría ver a Sabrina Gómez. ¿Alguien? Eso sería muy interesante. Eso sería interesante. Eso fuera muy divertido. Eso sería muy chulo. En verdad, sí. Oye, pudiera funcionar. Si me la ponen al lado de un reading o de un... Panchis. Se fuera una gozadera. Imagínense. Yo me muero. No, no, no. Vamos a curar. Al borde. Al borde. Hola. Están ocurrantes y muy inteligentes. Exacto. Sí. Hola. Hay una muchacha que esa es una montra. A ver, a ver, a ver. Yo sé que el nombre de ella es Bárbara, pero es un apellido como extranjero. Qué linda. Gracias. Señores. Voy a misionar otros nombres. Mira, a mí me da risa y voy a decirle algo, porque se me han acercado personas y que eres tú y digo, no soy yo y de verdad lo digo. Bueno, si tú fueras tú y no lo supiéramos, tú sabes que te retiro la palabra. Yo no lo pudiera decir tampoco. No lo puedo decir tampoco. Pero espérese, vamos a seguir tirando nombres, señores, de verdad, porque como no sabemos en serio. Pero yo te digo algo, independientemente de las chicas y que ustedes nos ayuden. Pero tú sabes que a mí me gustaría una Irán Toribio también. ¿Por qué? Porque es una mujer que maneja y tiene una línea muy clara de la moda. Ok, tengo otro nombre. De verdad. Dijiste Irán Toribio. Buenaza. Otra. Ay, Dios. Se le olvidó. No. No puedo olvidarse. Espérate. 80-953-1-9050. Yo la conozco. Al borde. Hola. 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 Mira, Ingrid. Para mí, Jony Estrella. Ay, Jony. Pero no para el premio. De hecho, yo pensaba que ella iba a ser una de las de los premios cuando no teníamos una idea. El año que viene. Al borde, hola. De verdad. Hola. ¿Qué tal? Jony para el premio. Una, Jessica Pereira. Quebre también. Pero yo creo que Jessica no ha hecho alfombra. No. 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 Ella no es como que está muy vinculada al mundo de la moda. Al borde. Al borde. No, pero como tú dices para proponer. 80-953-1-9050. ¿Cómo está nuestra gente del YouTube? Un saludito a nuestra gente. Esta es Mesa Bala, como siempre. Nos saludan desde Nueva York. Nada más dice dominicanito. El user, ¿no? Un saludito. Me gusta. Soraya Feliciano también. Todo el mundo mandando saludos. Yo sé que nos ven desde la diáspora. Recuerden que estamos en vivo en YouTube. Mujeres al borde. En el live chat a ver qué ustedes piensan. Yo, en verdad. Hay una chica que sabe mucho de moda, pero ya ella lo hizo y no creo que repita. Glancy Félix. Ah, Glancy. Glancy. Ah, yo no te oí. Yo te dije Glancy. Ah, no. Glancy. Ella es muy buena. Ella lo hizo. Lo hizo muy bien. Yo creo que ella lo hizo con Francisco o con el mismo Riddick. O sea, lo digo, para que de verdad ese equipo que está en alfombra puedan sacarle el jugo, señores, a todo este estilismo que vamos a estar viendo y que de verdad ha sido súper pensado y que merece ser resaltado. O sea, con todos los detalles, porque siempre colocamos a los hombres y generalmente son las que más que saben, pero hay mujeres muy buenas aquí. Oye, una cosa, sí, pero no te creas que hay tantas. Mencionate una interesantísima, Irán, porque Irán sí ha vivido del mundo de la moda. Editora de Pandora. Editora de Pandora. Editora de Home Magazine, que es fanita, espectacular. Ay, Dios mío. Hay un detalle, señores, que lo tiene Irán, que no lo tienen todas. Es que además de ser fashionista. Carmel, sí, señores. Carmel, si de Home Magazine también es espectacular. Ok, hay una cosa importante. No basta con que sepa de moda, debe ser comunicadora. Claro. Porque ha pasado algunas veces que no comunican bien o no tienen carisma, entonces se torna aburrido. Una vez trajeron a alguien de fuera, que era durísimo y no conectó con nadie. ¿Y qué más o menos? Ajá. Entonces vamos a ver. Por favor. Hablaron obviamente de las presentadoras y Julio, que está espectacular ese trío. Y vamos a ver. Pero estoy feliz, así que feliz. Mira, antes de ir a la pausa, para los fanáticos de Messi, tengo que contarles la última noticia que ha salido muy preocupante, de que le disparan al negocio de la familia de la esposa de Messi y reciben fuertes amenazas. ¿Y que lo están esperando? El supermercado de la familia de la esposa del futbolista Leo Messi, situado en Rosario Este, recibió varios impactos de bala en la madrugada de anoche o en esta madrugada, ya fue confirmado y además se encontraron mensajes dedicados al capitán de la selección argentina, que además ha sido elegido el mejor jugador, con amenazas donde le dicen Messi, te estamos esperando. Según se describió, fueron efectuados 14 disparos contra esta instalación y pues ya sabrán cómo está su equipo y cómo está su familia. Y un hombre que acaba de ser galardonado nuevamente como el mejor del mundo. Qué triste que esta celebración y este logro para Messi se vea empañado por algo tan delicado, Ingrid, porque no estamos hablando simplemente de un tuit que generalmente pasa con este tipo de figuras. Un comentario gritándose. Por cierto, ¿vieron que al príncipe Harry le quitaron la casa? Ayer lo hablamos. Me parece muy bien. Wow. Sí, me parece muy bien porque tú no puedes andar por la vida hablando de tu abuelita y después utilizar la casa a la abuelita. Lo que yo no he oído es en qué paro la amenaza que le hicieron. No, me imagino que reforzaron seguridad y no estamos hablando de que nosotros estamos rindiendo el sueldo para contratar a alguien. De todas maneras, vamos a ir a la pausa porque hoy tenemos una amiga de mi amiga, de una historia súper mega interesante que les va a impactar bastante con nuestro terapeuta, hoy con Joseph de León. Pero también hoy tengo a mi querida amiga y abogada grandiosa, Neyvi Tolentino. Pero nos acompaña, vamos a hablar de un tema bastante distinto que le ha impactado y que creo que sin duda va a tocar muchos corazones. Vamos a hablar de la historia que ha vivido con su hijo y el autismo. Volvemos en breve. ¡Gracias!